¿Cómo están? Qué pena llegar tarde. Llegó el profesor Beltrana y hoy no hay clase. Llegando tarde. Voy a tener en cuenta ese entusiasmo. Muchas gracias. El licenciado del humor. ¿Su nombre? Marcelo. No, no es Marcelo, profe, él es George. Marcelo soy yo. Mentira, Marcelo soy yo. Tu amiguis. Feliz de estar acá nuevamente en clase, mis pequeños analfabetas. Comencemos, por favor. Tengo pregunta para la clase de hoy. Claro, pregunta. ¿Qué es una sexóloga? Una sexóloga es una experta en... Es que ustedes no deberían escuchar eso porque son muy pequeños. No, pero yo quiero... Sexo. ¿Qué? O sea, ¿es lo de la semillita con la abejita? ¡Sí! Yo soy un adelantado, es que vi a mis papás una vez que dejaron la puerta. Es cuando los adultos polinizan. Es cuando viene el bebé en el ave y lo deja ahí en la puertita de la casa. Más o menos, antes de que ese pequeño, esa pequeña vecita sucede eso. Entonces es la experta, la experta, la sexóloga. Yo en estos días iba en un centro comercial y pasé por los cines y decía la sexóloga, ¿eso qué significa, profe? Que es una película colombiana que estaba en cartelera. ¿Sí? Sí. ¿Y quién va a dejar verla para tarea? ¿Señor? O sea, ¿nos va a dejar verla para tarea? Sí, claro. Obviamente, grandes actores, protagonistas, hermosos, divinos. ¿Cómo cuáles? Iván Marín. ¡Cá! Me encanta. Don Gediondo. ¡Sí! ¡Qué grande! El profesor de risa. ¡Hazán! ¡Hazán! Y un tipo divino. ¿Quién? Freddy Beltrán. ¡Freddy Beltrán! ¡Bravísimo para Freddy Beltrán, el licenciado del humor! ¿Quién le gusta a Freddy Beltrán? Diez, 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 diez. Usted no. Pero, profe, ¿le puedo decir el llorón del humor? ¡Freddy, bienvenido! ¡Ay, muchas gracias! Pero estás en la pantalla chica, en la grande, en las redes. En el teatro. Parece Shakira, ni Shakira. Sí, es Shakiro. Tú hablas como si tuviera mucho trabajo y la verdad es que no. ¿No? Debes ser la rienda. En el teatro, en el cine, en la televisión. Sí. Háblanos del llorón, eres otra pareja con necesidad de sexóloga. Sí, se supone que la sexóloga, la protagonista es Flavia Dos Santos y ella ha atendido muchos casos en que las parejas de matrimonio superan sus crisis. Es más, si hubiera ido Shakira y Piqué. No, mentira. Sí, de pronto con Flavia. Ella hubiera tenido la solución. Si hubiera ido Shakira y Piqué, no les pasa nada. Pero no hubiéramos tenido ese éxito tan maravilloso el último. Y resulta que mi personaje, pues, Flavia le está contando un caso a otro, a Iván Marín, sobre cómo superaron. Y mi caso era que mi esposa se excitaba cuando yo lloraba. ¿Qué? O sea, lo ponía a picar cebolla, ¿no? ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, veía noticias y sucedía algo trágico y me lo contaba con esa cevicia de, Ay, si viste que se estrellaron, si viste cómo que eso, y yo, no, me cuente eso, ¿por qué Dios mío? Entonces ella empezaba en esa evolución. Ay, es que llora sexy. Hasta yo me exito con ese llanto. Llórame, llórame. Otro 10 por eso. Otro 10 por eso. Es el lampón de la clase. Déjeme, hombre. Es el lampón de la clase. Ha repetido muchísimos años, por eso mírele la edad. Profe, mírelo, mírelo. Me la está apuntando. Cero por meterse con Marcelo. Por meterse con una leyenda viva, como soy yo. Pero, profe, no hay abogado que lo saque. ¿Cómo te fue con Catalina, tu pareja en la serie, en la película, Catalina Guzmán? Esa es la cata con botas, ¿no? La cata con botas, son sus redes sociales. Hicimos buena, pues ya nos conocíamos, somos de vieja data comediantes. Y, pues, funcionó, funcionó muchísimo porque duraron todas las escenas que grabamos y fueron bastantes. Y tuve que llorar muchísimo allá. Acá lo exageré, pero allá sí se me ocurrían cosas para llorar de verdad. ¿Tenías que sacar lágrimas real? ¿Fuiste actor de método? De método. Sí, 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 de método. ¿En qué pensabas para llorar, Freddy, como actor? Cosas trágicas de mi vida, ¿para qué les voy a...? ¿Como por ejemplo? No, mentiras. ¿Quieres una música triste? Pome un piano ahí, por favor. No, sea, están invasivos. Estás como la negra Candela. El negro Candela. No, es que desde el chisme Piqué y Shakira estamos con una... Con una necesidad de chisme. Sí, de saber más. Apenas llegué. Ay, sí, vio que Piqué tu y tío. Ahora la sigue. Ahora sigue a Shakira. Ya sigue hablando de ellos solos. Vamos a ver, sí. Ahorita está diciendo, esa no es una foto de Clara Chía. Pero ya está la música, Freddy. Cuéntanos algo, profe. Por ejemplo, el día que nació mi hijo. ¿Qué pasó? El día que nació mi hijo, pues yo fui el primero que lo vi. Llega la enfermera, se acerca así, el chinito así envuelto en una cobijita, me lo pasa y yo tenía las manitos así, quedé como cinco minutos así, y la enfermera me decía, véalo. Y yo, pues, o sea, me dio miedo porque no sabía cómo acomodarlo. No sé, cuando uno tiene un recién nacido, uno quiere lastimarlo y no sabía. Entonces la enfermera así cogió, así, papá, así es, papá. Y yo lo cogí así y abrí la cobijita y ahí estaba mi hijo, esa cosita así dormida, chiquitica, y lloré mucho ese día. Dile la verdad. Yo sé por qué lloró, porque era rubio de ojos azules. ¿Dijiste? Y lloré y dijo, ¿por qué de rubio? ¿Cómo dice ahí, profe? ¿Cómo dice? No se mula el invitado. Dios mío, ¿será que lo tengo que registrar ya? ¡Regístulo rápido! ¿Qué tal si hacemos un test, profesor? Sí, un test. Un test, un quiz. ¿Te parece? Saquen una hojita, entonces. Saquemos una hoja. Listo, saquen una hojita. Pregunta de selección múltiple, mi querido profesor Freddy. Perfecto. Aparece en... ¿Sí ves de aquí a allá? Sí, señor. Claro que sí. Y vamos a mirar de qué se trata. Primera pregunta, atención. Léala, George. Si hay mascotas en su casa y va a tener intimidad con su pareja. A. A. Le cierra la puerta porque le invaden su privacidad. B. No le incomoda y les permite que estén ahí mirando. Y que participen. C. Los deja con el vecino para poder sentirse libre. Freddy Beltrán. Pues en mi casa es más fácil que haya mascota que pareja. Es más, los dos nos miramos incómodos. ¿Sí? Otra noche nada. Nada. Y se sube y lo acompaña en la cama. No nos ponemos a... Pero es una situación hipotética. Sí, claro. No me incomoda. ¿No? No me incomoda. Ay, pero ahí lambiéndola en la alguita. Después de pronto se anima. ¿Qué? Que se le pegue a una pierna y... ¿Qué tal lo vayan en la acción y el perro lamiendo ahí algo? La plantilla de los pies. Bueno, no sé. No, yo lo veo. Porque mire, o sea, la culpa es de él por mirar. O sea, si no quiere mirar, pues váyase. No, y pregúntele al final, ¿qué tal le pareció? Y que el perro diga, ¡guau! Fuera, George. Muy bien. Siguiente pregunta. Un 10. Un 10 por eso. Gracias, profe. No te quites esas gafas nunca. Siguiente pregunta. Profe. Vamos, George. Si tu pareja te llama por el nombre de otra persona mientras están teniendo sexo. Intimidad. Relaciones. Hay niños mirando. A, te sientes traicionado. B, paras todo hasta saber con quién te confundió. C, te emocionas. Motivas más. Más. Prédito, tan sinceridad. Primero que tú, vamos a rajar el que escribe eso porque te sientes traicionado. No, es porque eres catalán. Es catalán, sí, sí, es catalán. Traicionado. Para vosotros. Te sientes traicionado. No. Punto cero, cero para. No, es que como eres un artista tan grande, ella quiso poner traicionado. Si me llama. Sí, te llama por otro nombre, te dijo George. Yo sigo. ¿Qué? Sí. ¿Cómo si nada? ¿Cómo si nada? Pero ni preguntas quién es George. Pero no, que es que yo voy en, o sea, voy revolucionado y me dicen otro nombre. Uno no para ahí. Y frenar en esa mano. Al final. Después. Por eso en las clases el examen es al final. Jajajaja. O sea, yo, ¿cierto? Yo no me voy a tirar mi, mi tal es por. No, al final ya acabé yo, ya acabó el otro, ya qué. Ah, muy inteligente, profesor. Sí, claro. Sí, o de pronto, si él, de pronto era una anterior pareja y era muy bueno y yo lo igualé. Eso no es. Ay, no, no lo había pensado así. Yo no lo había enfocado así. Es que el profesor es inteligente. El profesor, por eso es el profesor. El que sabe, sabe. Última pregunta. Anoten porque es que no estoy acá todos los días. Anotemos, anotemos. Última pregunta, profe. Última y definitiva. Última y definitiva. A ver, la leo. Anote, anotemos. La última. Anote, ya tú sabes qué. Si tu pareja en medio de la intimidad se queda dormido o dormida. A, te levantas y te vas. Juan Diego Elvira está así yendo. B, la consientes y te arrunchas con él o con ella. Juan Diego. C, intentas despertarla y continuar en lo que estaban. Freddy. Me muero por saberlo. Juan Diego. Ya vi quién era el chistoso en el cole. Papi, tres colegios de donde me echaron. Eso no es gratis. Previó atención. Ahí lo que pasa es que el que escribió eso, se nota que tenían otro invitado porque lo puso con los dos. Lo consiente si te arruchas con él o ella. Quiero aclarar que todavía sigo siendo heterosexual. Entonces, bueno. No es que entre gusto no hay disgusto. Si su pareja en medio del sexo se queda dormido. Sí. Si mi pareja en medio del sexo se queda dormido, lo robo. La robo. La raquetea. Sí, cuando se despierte, ¿y dónde está el televisor? Sí, ¿dónde está el celular de mala rata? Debe dormir. Se que dormida ayer para que por dormilona. No, de ese ejemplo le robo el corazón. Es la tierna. Es la tierna. ¿Qué va a hacer después de clases? ¿Seguimos o qué hacemos? Seguimos, sí. Seguimos, pero hablemos de otro tema. Sí, vamos, George. Porque Freddy es un apasionado por el fútbol. Y se viene la noche, embajadora. ¡Sí! ¡Vamos, millos! ¡Solo millos locas! ¡Solo millos locas! ¡Solo millos locas! Dale, dale, millonario, millonario, vamos a ganar. Dale, dale, millonario, dale, millonario, vamos a ganar. Eso se volvió un can-can. Dale, 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 dale derechos pero pero no sabes no para el otro año estamos haciendo negociaciones porque obviamente hay mucho que hablar basar frey beltrán ahí y empieza con la presentación del equipo femenino la nómina de ese año el equipo masculino la indumentaria que van a utilizar ese año y después el partido contra liga universitaria quito verá una pregunta este paseo es con matías con tu hijo si sólo no vas a ir pero no no es que me toca encaminarlo hacia que sean millonarios porque que tal resulte de otro equipo que tal del deportivo cali vuelen más internacional hay harto hinchas millón porque este lo por otro lado hablarle del cali el estadio propio y eso sí no se lo aceptaría nunca tengamos nuestros límites de amistad también pero 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 no se meta con mi hijo jamás con su equipo yo de millonarios herencia de papá o si no desde ser heredado de una vez respete que el propio ya arrancó la clase y estaba esperando a saque horas no profe discúlpenme en una tarea 0 madre profe extraña redondo para redondo bueno fotos fotos o cual foto hombre que le tenía pregunta el profesor se acuerda yo tengo una intriga porque aunque yo creo que se creo saber tú eras el recochero del salón de la verdad o no tanto primero que todo profesor freddy para ti pero lo mismo no me dice cuando salimos de clase a profe como que no con razón la única que saca 5 como que no si usted siempre me dice castigue me profe que y entonces porque siempre me pones en las calificaciones 69 que pues para que nunca se vaya como ahora hacer el colegio aunque no lo crean era un tipo muy callado si era muy tímido la gente se piensa que pronto era el que se sentaba atrás es cierto adelante sólo se sentaban los y sapos y ellos era el de la mitad creo yo porque igual no veía entonces me tocaba y pero yo era muy callado la verdad era muy tímido muy callado materia que se te dificultó educación física que no se nota y cual tenías habilidades la que mejor me iba así si habilidad matemáticas me iba muy bien yo era muy bueno las matemáticas para las ciencias sociales si hay un artista bueno tema el primero que acabaron pero yo nunca entendí eso yo vio las matemáticas eso es muy difícil y a mí pero cuál es el problema a mí parecían chéveres y muy necesarias maldó sobre todo porque me gustaba la plata mi mamá de chiquitos a vender a trabajar entonces nos inculcaron mucho el divide asume cuánto vale eso no sea jarte un bar entonces colegio público privado público mixto o masculino mixto sí empanada en el recreo o arepa empanada dice empanada cuando no cuando no tiene privilegios empanada empanada sándwich de huevo con jugo de guayaba y la bolsita que tapaba y mamá me empacaba eso y si uno no lo comía a las nueve y media de la mañana a pichado a las doce y lo hacían comer pues este tímido muchacho calladito hábil para las matemáticas fue creciendo fue triunfando y se empezó a relacionar con personas muy importantes como esto no lo logra nadie ahí donde consiguieron esas fotos ahí está la fiesta de premiación donde fue eso freddy eso fue en catar sólo algunos que teníamos pase vipi podíamos entrar con la selección ganadora ese día sí sí el emir el emir de catar el emir se llama don emiro allá en catar con el chiste ya lo hubieran decapitado ahí veo confianza pero eso fue el remate sí ahí fue tímido que está la antonela en vivo es bonita la tonela bonita la mujer de medicina es divina es divina pero es la mujer del rey entonces intocable inalcanzable doña semela hace cuánto se conocieron no eso fue en un show y lo vi triste sí lo vi triste en buenos aires en buenos aires un domingo yo dije para buenos aires un domingo y voy a hacer un show y entonces me decía quiero conocer a freddy pero no es que soy ocupación del show pero bueno que venga el man y ahí nos conocimos nos volvimos buenos amigos ahorita creo que es ahí está calentando está calentando nos está viendo en ese momento creo que está viendo si yo me dijo frey mándame lean allá de bravísimo y yo mira una manda melín y obviamente pues hay me decir pero porque no entrena es que se está jugando con poquito y la gente es atrevida después de que ganó una copa mundo si la atrevida y ya pues messi mis amigos qué pena con messi se conecta con nosotros a esta hora bienvenido bravísimo lío si la verdad que aquí estamos viendo con los chicos nos reunimos frey un abrazo la verdad que complacido por conocerte hermano yo me acuerdo en ese show frey se me quedó mirando yo le dije que mirá vos pero ahí nos conectamos e hicimos buena conexión y bueno yo lo invité para que estuviera con nosotros en los partidos de argentina y bueno nos acompañó hasta el final y le dejamos levantar también la copa y bueno estamos contentos que es un comediante que nos ha hecho reír y bueno aquí con los chicos porque es dios siguiente faceta una faceta interesante que tiene cuando no está en clase el señor está haciendo otras cosas pero es puro para etiqueta de un detergente de alguna cosa que pulgar el oficio que más te gusta hacer en casa freddy la verdad no me gusta que muestre una foto porque normalmente las mujeres se excitan mucho se alborotan se alborotan disculpen allá en casa yo sé que eso movió fibras creo que en pandemia descubrí muchas marcas de detergentes muchas marcas de guantes buenísimos eso fue precisamente en pandemia estuve haciendo mucho oficio con las peores tareas de la de hacer a en casa cualquier cual es la peor la dificulta yo tengo mi top el peor empiezo por trapear porque siempre que no va a trapear a todo mundo eso le da ganas por de pasar y no por el ladito sino por el medio y uno trapea para darse cuenta que no sabe barrer no me gusta recoger porque pienso que el recogedor no sirve para recoger si no sirve es para esa no hace así que una línea perfecta y entonces vuelve para acá hubiera sido traqueto más bien entonces cuando uno se da cuenta es a la portería correr y correr y correr profesor hay que comprar hay robot ¿qué es eso? perdón camina sola y va no, qué pena profe yo le voy a recomendar algo colombiano le voy a recomendar algo muy colombiano agarre una hoja de periódico mójela ahí y la pega y listo funciona Freddy cero líneas siguiente oficio es que el periódico es para dormir bueno si mojo el periódico me quedo sin cobia se le moja la cobia siguiente oficio que detestas profe planchar pero es que yo quisiera hacerlo como la hace mi mamá es que mi mamá puede hacer muchas cosas al tiempo ella puede estar viendo bravísimo y planchar al tiempo y no se quema y la camisa intacta pero uno es y después confunde se quema entonces eso en el número dos yo diría que lavar el baño uy sí cierto lavar el baño y en el número uno no sé si están de acuerdo conmigo lavar losa odio lavar losa creo que la losa crece sola hay vida hay vida la losa no sé por qué la losa uno voltea a mirar y ya está nuevo así y además porque yo lavar la losa amenazado siempre me decían ojalá me rompa un pozo y yo ese día además las ollas entonces ¿qué le gusta hacer? nada el oficio hay que hacerlo porque toca no porque uno quiera o sea porque le guste bueno no sé podríamos hablar del colegio pero nuestra alumna calentona ¿y esto por qué sabe que está hablando de usted? porque es que ella es de Melgar ¿por qué reaccionó? ella es de Melgar hubiera podido ser nata también no no es que ella es de Melgar Tolima tiene propuesta de alumna a profesor profesor ¿qué tal? si se le mide a un quickly ¿a un qué? es que usted no es profesor de inglés es el de lenguas o un rapidito un rapidito bueno 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 pregunta rápida respuesta rápida si dice así ¿series o películas? series ¿playa o montaña? playa ¿arriba o abajo? abajo ¡perezoso! ¿amor platónico? Salma Hayat Sandra Masuera la alumna si pudieras elegir un superpoder ¿cuál sería? ser invisible ¿para qué? para vivir con Sandra Masuera sin que ella se des cuenta así sí así sí no viéndote una fobia hacer oficio no me gustan las arañas odio las arañas una manía que no has podido dejar dormir algo que te arrugue el corazón pagar la pensión pagar la pensión de mi hijo ¿qué te saca el mal humor? estoy de acuerdo con esa ¿qué te saca el mal humor? la piedra el Beltrán pagar impuestos vamos y faltable en tu armario indispensable en mi armario buzos buzos cuello con capota con capota y parar cerrar con broche de oro una frase motivacional el coach Freddy si nos caemos nos paramos y si nos volvemos a caer nos volvemos a levantar pero nunca en el piso ¡sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Gracias!